Estamos acá en el centro de entrenamiento de la Selección Argentina Taekwondo, que es el polideportivo Delfo Cabrera, la Municipal de Avellaneda, donde es el lugar que nos han brindado para entrenar la Selección. Después de muchas etapas, de haber pasado las convocatorias, los entrenamientos y después formar los equipos, hoy estamos ya casi en el primer desafío que vamos a afrontar, que es el Panamericano. Y bueno, tenemos todo listo. Esto también es una meta más, porque nuestro objetivo es justamente el Campeonato Mundial de Irlanda y este 18 y 19 vamos a tener, justamente vamos a medir nuestro trabajo, cómo nos estamos preparando para ese gran desafío que es el Campeonato Mundial de Irlanda 2017. Estamos junto al cuerpo técnico, me gustaría presentarlo, mi compañero, el coach, el maestro Sergio Esponda. Tenemos Romina Quintana, entrenadora. Tenemos a Martín Gadea, entrenador de lucha. Tenemos a Dani García, entrenador de lucha. Tenemos al entrenador de rotura, que es el maestro Jorge Condomi. Esto es la primera vez que un cuerpo técnico tiene un entrenador específico. Todo el tiempo, en forma permanente, para la rotura. Nos está haciendo falta, es el entrenador físico que hoy nos encuentra. También tuvimos al psicólogo dentro de la selección y nutricionista también. Es uno de los cuerpos técnicos que le ha brindado muchísimo beneficios a los competidores. También tenemos los médicos de la UNDAF, que nos han apoyado en la parte de primeros auxilios. También hoy nos está faltando Gabriel Méndez y Gustavo Miño, que conforman también la parte del cuerpo técnico. Así que, como les decía, muy contento por todo el trabajo y por todos los competidores que nos tocaron. Nos tocaron un nivel de gente muy bueno, que nos da gusto entrenar. Y, bueno, esperando este 18-19 lo que va a salir del Panamericano. Los dejo con el maestro Esponta. Gracias. Bien, siguiendo con las palabras del maestro Gadea, lo único que me gustaría recalcar es la predisposición de todos los competidores para formar los distintos equipos. Trabajo, trabajo y más trabajo dieron... Hoy podemos decir que estamos a pasos de cumplir el primer sueño nuestro como cuerpo técnico, que es participar en el Panamericano y lograr que Argentina ocupe el primer puesto sin ninguna duda. También me gustaría en esta ocasión tener la oportunidad de agradecer a todos los instructores de cada uno de los competidores que hoy, de los chicos seleccionados, que no pusieron ninguna piedra en el camino. Al contrario, nos ayudaron, nos apoyaron y estuvieron siempre presentes todos los alumnos. Queremos agradecer a los maestros también que, con su ayuda, por ejemplo, los chicos que vienen de Córdoba, los chicos que vienen de San Luis, de Río Gallego, de San Luis y de Villa Langostura, también nos faltaron, trataron de estar siempre de Chaco, de Rosario. Nos acompañaron y agradecer a todos los instructores por ese apoyo que, incondicional, nos dieron a nosotros como cuerpo técnico de la selección. Bien, ya nos queda muy poco tiempo para que estos equipos que estuvieron trabajando tanto demuestren quiénes son y que Argentina va a lograr el objetivo final, que es en Irlanda 2007, ocupar el lugar que se merece. Les dejo con el maestro Condomi. Hola a todos, muy feliz de estar en este equipo. Si bien mi tarea va a comenzar quizá el próximo mes, he tratado de poner un granito de arena para ayudarlo a que este fin de semana próximo el equipo logre el éxito que se merece. Así que, suerte a todo el equipo y los felicito por la tenacidad y por la garra que le ponen en cada entrenamiento. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, Daniel García quien les habla. Muy contento de esta nueva etapa que me toca preparar en la parte de combate que compartimos con Martín. Así que se vio un muy buen trabajo desde parte nuestra, una unión de equipo que fue trasladado hacia los competidores. Que se ve que hay un muy buen entusiasmo de parte de ellos y sé que quieren salir ya a la pista. Así que estamos muy contentos. Hoy nos toca un entrenamiento largo de tres días, el último. Y el fin de semana próximo estaremos demostrando todo el trabajo que venimos haciendo durante todo este proceso. Paso un poquito la palabra. Bueno, mi nombre es Martín Gadea y estamos en la etapa final de los entrenamientos para el campeonato panamericano. Como ya les dijo Dani, transcurrimos muchos meses, muchos entrenamientos buscando lo mejor para los competidores argentinos. Que hoy depositan su confianza en nosotros. Y nosotros como ex competidores todavía sentimos esa llama de la competencia. Ya se acercan los días y estamos vibrando nosotros igual que ellos. Y tratamos de transmitirle todos estos conocimientos que los fuimos desarrollando a lo largo de este tiempo. Poder hacer el último detalle entre hoy, mañana y pasado. Para poder tener los mejores logros en este campeonato panamericano. Que va a ser el más grande de la historia. Con selecciones muy fuertes. Y va a ser un muy buen punto de partida para este cuerpo técnico, para nuestra selección. Desde ya muchas gracias a los entrenadores que nos dieron la oportunidad de desarrollarnos. Y a los competidores que nos dejaron entrar y transmitir nuestros conocimientos. Si les paso con mi compañera Romy. Bueno, yo creo que mucho más para agregar al entusiasmo que pusieron al resto del cuerpo técnico con respecto a este panamericano. Que se va a venir que va a ser uno de los más importantes de los últimos tiempos. Con una convocatoria muy muy grande de gente. Manifestar también el compromiso y la ansiedad y las ganas realmente porque llegue este momento tan esperado. Como dijimos fue un camino bastante largo. Donde pudimos viajar a diferentes partes del país para tratar de convocar a los mejores exponentes para la selección. Y bueno, queda muy muy poco. Así que con muchas ganas ya el último tramo ya del entrenamiento. Agradecer, como también dijeron al resto, a los entrenadores, a los profesores y cada uno de los chicos que permitieron que se acercaran. Y que compartieron este tiempo con nosotros dentro de la selección. Tanto a los chicos que conforman el cuerpo titular, por decirlo de alguna manera, que va a competir en este panamericano. Como también a los chicos que forman parte del equipo de proyección que entrenaron a la par del equipo titular. Ayudando a potenciar también el nivel de cada uno de los equipos. Así que bueno, esperando muchísimo este momento. Con muchas ganas y deseándole los mejores a este equipo que seguramente va a dar que hablar. Gracias. Bien, no quería dejar pasar el agradecimiento a la empresa Gran Mar por todo el apoyo brindado. Fue excelente. Tenemos una selección totalmente vestida gracias a ello. Donde siempre y en todos los tiempos ha brindado su apoyo. También les quería decir que mañana vamos a contar con la presencia del presidente de la Federación Argentina de Taekwondo. El gran máster Marano, que eso nos motiva muchísimo, ya que vamos a tener la visión de él mostrándole nuestro trabajo. Y eso queremos rescatar su opinión. Así que nada, decirles que estamos súper contentos. Lo vuelvo a reiterar. Estamos súper contentos con todo el trabajo que venimos haciendo. Por la respuesta de los equipos, porque a veces nosotros podemos dar consignas y a veces no llegar a la gente. Y en este caso no. En este caso parece que tenemos un muy buen equipo, muy buen material. Y queremos, como siempre, estar dentro de los mejores, que es nuestro motivo y los que nos moviliza a hacer este trabajo. Todo con Dani, con Martín, con Romina, con el maestro Sergio, con el maestro Condomi. Maestro Condomi está ahí ya listo para empezar a trabajar en la parte de rotura con vísperas o vistas al mundial. Así que nada, a decirles a todos, a Argentina, que nos apoyen, porque esto va a ser televisado, la Argentina va a estar compitiendo ahí. Y decirles que vamos a dejarlo mejor, que cada uno de los chicos que está entrenando va a dejarlo mejor para defender los colores, como dice Romina, celestes y blancos, que es nuestra pasión hoy.